Edwin Pérez, Daniel Peñalba, en la cuerda melodiosa en Guzmán, en esta fiesta nuestra y de Bing Vergara, porque viene el gloria de mi tierra, Manuel González después del último torrente, estamos listos muchachos nos vamos en el torrente de gallinos, Chitrés oye, en Guzmán han llegado gente diferente diferentes partes de la geografía panameña veragüense, coclesano, santeño, tan reunido hoy en Guzmán de Natal nos sentimos altamente agradecidos, señores y en el gallino, Chitrés torrente de una prosperidad del futuro el orgullo de Capira el hombre de mañana cuando Rubén no esté aquí está Luis Fernando, compa tan Guzmán de Natal gracias, gracias pero no me mates, Noriel licenciado Jorge Martínez, saludo si hay quien debo respetar si hay quien debo respetar a mi patria panameña ya que notable y risueña se pudo bien levantar no se puede comparar por sus historias hoy día se renueva con valía ante un mundo de poder y quien no quisiera ser de la patria bella mía mire que es un niño inteligente porque me imagino que el verso dice de la bella patria mía y no se vio el desliz así se hace con bail con mejoranera como en el festival del manito en Ogo era el efecto y no se vio el desliz y no se vio el desliz con una manita y no se vio el desliz de la bella panameña, me que guarda la reseña de nuestro terruño amado, de los ímpolos sagrados y del patriotismo inmerso, la patria que con esfuerzo crece con vaso fecundo, Panamá puente del mundo, corazón del universo. Rubén Moreno, como se llama tal hijo, Luis Hernández, pero no es el taxista calle Chitrés que nos lleve a los trobadones de toda la fiesta. Música Conocí el amor, ay mi vida, ahora estoy feliz. Porque mi corazón solo vive para ti, Luis Hernández. Yo que en el tallo nací, yo que en el tallo nací, digo en un bandanata, de nacer en Panamá, es un placer para mí. Ahora que me encuentro aquí, ustedes deben saber y hay que reconocer que les dice este santeño, todo al que no es panameño, panameño quiere ser. Música 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 En tu mirada se te nota un sufrimiento, un sufrimiento que también padezco yo. Música 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 Para que nunca nos volvamos a encontrar Y al final yo nunca dejaré de amar Y sé también que nunca me vas a olvidar Es rica entre las riquezas, es rica entre las riquezas Naturales de un país muy lírico y feliz La venero con destreza Tiene toda la grandeza ante un mundo de poder Y quien no quisiera ser de mi panaman helada Si es de oro plateada, esa que me vio nacer Qué bien Luisito, es Luis, Luis Hernández Ahí voy, guitarra mejoranera, profesor Daridel Oiga la guitarra bella Panamá, la gran nación de la bandera más bella Ya que en el planeta ella no tiene comparación Que en flamén del Cerro Ancón Y sonarán a un día Y del gran canal que está Ofreciendo a su servicio Es promundi, beneficio Mi querido Panamá Buena Rubén Y dada Acha Peñapa A tu espere Peñalba y pere 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 Y ahí hay mi vida Y no tengo en ti Qué felicidad Si hace corto el tiempo Para verte más Yo, mi vida Ay, morena ¿Qué tal si viajara a China? Yo, yo mismo, yo ¿Qué tal si viajara a China? Igualmente al Ecuador Yo diría con tanto amor Soy de tierras campesinas A México Que se encamina Una ciudad Que está liberada De verdad Con esto yo contribuyo Les diría con mucho orgullo Yo sí soy de Panamá ¡Wafá! ¡Pongan los sentimientos! ¡Wafá! ¡Wafá! ¡Pongan los sentimientos! ¡Wafá! ¡Wafá! Y te jananá y morena, oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Te llevo dentro de mí, te llevo dentro de mí, y por ti quiero vivir, pero si hay que morir, yo quiero morir por ti, y muy rebosante así, quiero verte florecer, y a mi Panamá de ayer, yo le canto con cariño, porque me vio desde niño, bajo sus sombras crecer. ¡Qué bien compañero! ¡Ahí voy! Oiga la guitarra bella, mejorana, 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 consentida. ¡Ahí voy! 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 La patria que desde años Se ha vuelto crisol de raza Convirtiéndose en la casa De propios como de extraños El canal que los peldaños Escalando siempre va La riqueza de Urracá Y de Ricardo Miró La misma de Chimbombó Mi querido Panamá Aquí llega el colombiano Aquí llega el colombiano Con su poder Con su arte Al igual Por otra parte Llega el norte americano Llegan los venezolanos Que trabajan de verdad Y ahora que me encuentro acá Les digo en este momento Ellos se sienten contentos Y es muy lindo Panamá ¡Ay, hombre! ¡Pongan los sentimientos! ¡Guapa! ¡Pongan los sentimientos! ¡Pongan los sentimientos! Panamá los sentimientos! Panamá es privilegiada, Panamá es privilegiada Por su grandeza rotundo, será ante todo el mundo La patria garantizada No te cambiaré por nada, si eres linda en geografía Te llevo en el alma mía, Panamá nunca te olvido Yo te elogio conmovido, entre versos y poesía Oiga la muchacha bella, lastime que no me quiera Mi vida, ay ay ay, Molena Mi vida, ay ay ay, Julita Yo sabía que el hombre se subía ¿Será que me vaya a ganar la lotería, Domingo? Vamos a tener que bajar el hombre porque va a dañarla El hombre está contento pero puede ocasionar cualquier daño El delay, el delay Ah, va a cantar también No, después que no pise, después que no pise el delay Eso que está ahí vale mucha plata a nosotros Tenemos que cantar un mes para pagar eso Luis, yo voy a improvisarte Luis, yo voy a improvisarte Ya que es el último pies Y es por todo el interés que tienes para este arte Si pudiera aconsejarte Yo lo hiciera muy capaz Tú eres un pequeño audaz Les pido un aplauso grande Que sea para Luis Hernández Que es un patriótico más Panamá, puente del mundo Panamá, puente del mundo Corazón del universo Hoy le improviso este verso En cuestiones de segundo Pienso que no me confundo Hoy hay Guzmán De Natal La gente atenta Que está Este niño es la raíz ¿Quién no se siente feliz De vivir en Panamá? Lo que está diciendo el señor Anda ha pasado de trago A cualquiera le pasa En cualquier evento Hasta a mí le ha pasado En miles de eventos Así que Nada más que Subió el señor Ahí un poco El trago Y bueno La fuerza pública Se encargó allá De acomodarlo por allá Eso no hay que juzgarlo ¡Impírese guitarra De mi patria En Guzmán de Natal! Darinel Peñal Medesa Mejoranera Edwin Pérez Esa guitarra Hoy 3 de noviembre El día De la independencia De Panamá De Colombia Y viene el 4 de noviembre El día de la bandera Que nació este hombre Muy bonito Acá en Guzmán de Natal ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! Bonita el dulce Un queque Lo compró el licenciado Jorge Martínez Especialmente De la zona libre Pero es un queque Eso Baratito Además costó como 10 centavos Así que Darinel Peñalba Edwin Pérez Excelente Acompañamiento ¿Verdad? Gracias